Todos sabemos de fútbol, todos sabemos de política, todos sabemos de faltas, todos sabemos de lo que es bueno, de lo que es malo, todos sabemos de lo que se puede permitir en el deporte, en este caso en el del fútbol, y lo que no, todos sabemos de todo. Pero el caso es que la pena más dura que existió, creo que sí, o va a existir, para un jugador de fútbol, y en un campeonato del mundo. Segundo, ahora, yo lo que pensaba hoy temprano, desde muy temprano que estaba escuchando a la señora esa, que creo que era la empleada de Blatter, la que limpia la casa, tenía una pinta de pobre. Bueno, está bien, digo, con todo respeto a las señoras que trabajan en casa, creo que las insulté a ellas, comparándolas con esa señora. Pero no, lo que quería decir es, a ver, yo estaba pensando, si vos tenés algún antecedente como tiene Luisito, tenés a un ex campeón del mundo tuyo en contra, tenés a un dirigente de la FIFA, ex presidente de la AUF, que te cocina, porque si ustedes pensaron que entraba a salvarnos, no, nos entró a recontra cocinar el señor Figueredo. No saben, no saben. Hagan memoria, acuérdense todo lo que pasó con el fútbol, Copa Libertadores, Comebol, denuncias, hagan memoria de todo eso. Y nos cocinaron porque están con un susto bárbaro. Están con un sustazo, pero sustazo, de verdad. Y esta multinacional, porque la FIFA es una multinacional, digo, no, vamos a hablar de otra cosa, pero es una multinacional que maneja un deporte como una bebida cola o como una cerveza. El negocio, el negocio, el negocio, la plata. Y obviamente que el gran susto que tienen de que Uruguay viene tan bien, porque de verdad viene bien, porque siempre hay algún bobo de pelo colorado o algún periodista resentido o alguno que se hace un Twitter y escribe por escribir que habla de que Uruguay no juega nada y todo lo demás, pero tienen un susto bárbaro. Si no, a Suárez no lo sacaban. A ver, yo sé que mucha gente está de acuerdo en que tendría que haber una sanción. Puede ser. Pero esto es un hooligan. No puede entrar al estadio. No puede entrenar. No puede entrar al estadio. No puede entrenar. No puede estar con sus compañeros. No puede... Luisito se viene ahora a las 5 de la tarde. Se viene para acá. O sea, es como... No sé. ¿Por qué no revisan las cuentas de esa gente? A ver, capaz que ellos no pueden entrar a un estadio y van presos también. ¿Por qué no revisan las cuentas? Las de Avelanche revisen también. ¿Por qué no revisan todas esas? ¿Por qué son más grandes las penas que le van a dar a esa gente? Ojo. Ahora, yo entiendo la indignación que tenemos todos. Digo, porque hasta ahora yo en este momento estoy tratando de medirme un poco porque me va a saltar la chaveta porque la calentura es muy grande. No sé si es calentura o amargura. Obvio que tenés esas cosas que se contraponen, ¿no? ¿La embarró, Luis? Sí, la embarró. A ver, no seamos cínicos. No podemos ser estúpidos. No somos estúpidos. La embarró. A ver, la embarró, Luis. Pero creo que se hizo, empezando por el pibe este delicado de Cellini, que yo hoy lo hablaba con un compañero del canal, si Cellini no hubiese hecho el circo que hizo dentro de la cancha, que a eso se le sumaron los ingleses, los italianos, los brasileros, algún argentino, no todos. Los colombianos. Los colombianos. Los colombianos, porque veníamos a estar con ellos, seguro, dijeron, esta es la nuestra. Y salieron vive, ojos, esto y demás, y nos mataron. Ahora, como decía recién el avance en gráficos que hizo nuestra producción, ¿nos mataron? Ojo, ¿nos mataron? O el sábado va a ser peor todavía. ¡Me voy con mis compañeros! ¡Y la repugnó! ¡Qué pastoso, por favor! ¡Todos somos Luis Aves hoy! Bien, arriba. Yo también tengo una, ¿no? Sí. Quiero decir que tengo una, pero como no tenía, no me trajiste la vomita, como carajo me la... Ahora sí. ¡Bravo! Vamos arriba a la Celeste. Ahora, ¿viene por la de o lo deportaron? No. ¿Viene lo que falta? Seguro es lo que falta, ¿viste? Que vaya al aeropuerto con los gendarmería. No sé, a las 7 de la tarde. ¿Brasil va a preso? ¿El qué? Brasil. Nosotros, los Puma y la... ¿Cómo es? Van a estar en... Los prefectos. Van a ser. Señores, qué horrible. Loco, qué papelón, la verdad, qué papelón este mundial. Vamos arriba a la Celeste. Este mundial es un papelón. Pero es un papelón hace dos o tres años. Es un papelón. En todos los fenómenos. Hace dos o tres años. Y además, otra cosa, van a salir a la luz un montón de cosas. Por ejemplo, hay un informe de un Top Show, un Night Show, inglés, creo, o no, estadounidense, que habla de todos los manejos teques y manejos... Que lo dijimos antes que pasara esto. Ojo. No es porque ahora... Ya lo dijimos. Ya salió, ya le salió. El hecho de que... Bueno, ya lo dijimos. En Brasil no se puede vender cerveza en los estadios. No. Pero, sí. Uno de los principales sponsors de la FIFA es una marca de cerveza. Exactamente. Durante el Mundial se puede chupar en el estadio. Eso sabía, ¿no? Sí. Ah, está. Lo de Natal, saben lo de Natal. 250 millones de dólares en el estadio ese. Un estadio cuando termina el Mundial no se dice para nada. Porque ahí no hay equipo. ¿Y el estadio Brasilia? Bueno. ¿Lo pido? También. No tiene cuadro Brasilia. Por ejemplo. Y él arregló con Qatar que eso es escandaloso. Lo de Qatar es escandaloso. Es tan escandaloso que ya Platini le dijo a Blatter que no lo iba a apoyar en la reelección. Muy bien. Platini es el presidente de la UEFA, no es el jugador, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vos sabés que hoy estaba escuchando, bueno, obviamente, viendo acá en el canal, escuchando a los compañeros, después escuchando la radio, leyendo en internet y al primero que escuché fue a Javier Máximo Goñi que decía, luego de la sanción, de que se supiera la sanción de Luis Suárez, que los uruguayos estábamos tan indignados por todo lo que estaba pasando y considerábamos que es tan injusto lo que está sucediendo, que él obviamente lo considera así también, que una medida razonable era que todas las autoridades uruguayas en la Comebol, FIFA y en demás organismos que rigen el fútbol debían renunciar. Luego, Nano me dijo que había escuchado también al bambino Chegoyen y a Férico Guizán y la verdad es que me parece una de las mejores sanciones que nosotros le podemos dar de alguna manera a esta gente y que nuestros dirigentes se retiren. Si nos parece tan poco ético, tan poco moral lo que se está haciendo. Teniendo en cuenta no seamos parte de esa cosa que no queremos ser. Teniendo en cuenta cómo nos estamos manejando últimamente, digo, nadie va a querer perdón con lo que voy a decir, esa teta. Bueno, entonces... Teniendo en cuenta cómo nos estamos manejando hoy por hoy políticamente, en todo, queriendo, por ejemplo, hacer bajar a dos tipos de un avión y subir vos porque tenés un cargo en un gobierno, si nos seguimos manejando así, no va a andar nada bien acá. Ni el gobierno, ni el fútbol, ni el bach, nada, no va a andar nada bien. Y bueno, pero tenemos la oportunidad de dar el atacazo, de hacerlo. ¿Vos decís que vamos a llegar a apostar a que suceda eso? No va a andar, nadie. Y yo digo, ojalá, porque si estamos tan indignados con esta organización... Pero ¿quiénes nos indignamos, Sophie? ¿Quiénes nos indignamos? Los dirigentes también supuestamente se indignan o ustedes no han escuchado por parte de los dirigentes que era una sanción exagerada, que no puede ser, que nos cocinaron, si nos cocina no somos parte de la persona que cocine. 11, a esta hora, 11 minutos pasados de las 15, ¿quién renunció? Nadie. Pero ahora nadie. ¿Quién renunció? Nadie. Nadie va a renunciar. ¿Quién hizo algo drástico como para decir, loco, está mal? Pero nadie va a renunciar. Bueno, pero tienen la oportunidad de hacerlo. Bueno. Espero que sean dignos, ¿no? De grande. Pero no lo va a hacer nadie. Bueno, ¿ustedes bien? No, no estamos. Pero bueno, vamos a ver, conmocionó a todo, sí, sí, conmocionó a todo el país la resolución de la FIFA hoy. La verdad, desayunarse hoy de mañana temprano con esto fue increíble. Más allá de, repito, a ver, para que le quede claro, más allá de que quizás muy en el interior nuestro sabíamos que Suárez cometió una falta, cometió algo que no se puede hacer, que no se puede hacer. Y a veces, a veces, hay gente que no lo entiende, el fútbol es un deporte de contacto. Y me dicen, no, pero hay una patada. Yo no te digo una patada acá. Pero el otro día hablaban de una plancha que le metió un jugador a otro. Él jugó el informe. Pero es un deporte de contacto, es un deporte, hasta si se quiere, algo violento en algunos momentos. Pero hay cosas que no. Claro. Por eso digo, a ver, no somos bobos, pero estamos hablando de cuatro meses de inactividad, pero en nada, ni siquiera puede hacer un trámite. Ahí ya está en juego el pase que podía haber salido al Barcelona. No puede entrar al estadio, ni como público puede entrar al estadio. No. No puede entrar. A ningún estadio, de ningún lugar. No puede. Y hay barras bravas que están entrando en ese estadio. Claro, ahí, bien, Sofía. Es una locura. No puede entrenar con su equipo. Eso es increíble que no pueda mantenerse en forma para cuando tenga que volver. Y otra cosa, las consecuencias que, a raíz de esto, las consecuencias que trae el tema de sponsor de él mismo, propio. una marca deportiva parece que la retira una marca deportiva ya le retiró de la campaña del Mundial. Pero, no se sabe qué va a pasar a futuro. El Rafa la seguirá usando. Tweet de famosos, de gente, de jugadores de fútbol. Vamos a ir repasando algunos comentarios. Con el licenciado Orlando Petinati que dice... Petinati lo estuvo toda la mañana. Yo lo resistía. El mundo es redondo como la pelota. Lo siento, Colombia, te toca a vos sentir la garra charrúa. FIFA fan. FIFA fan. FIFA fan. Es un... En realidad. Bueno, a ver, seguimos. Mónica Javier. Indignante resolución de la FIFA. Arriba Uruguay, todos somos Suárez. Y seguimos con Lucía Brocal. Todo bien con la sanción, pero nueve fechas, no entrar al estadio, ¿no será un poco mucho? Es mucho, la verdad. Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a Daniel Castro que después pone... Hace un juego con FIFA fraude, FIFA fraude. Sí, sí, sí. Después, el turco Washington Abdala, me voy a correr a la rampa para sacarme la calentura, pensar que yo creía que Maradona exageraba con la FIFA. Mafiosos postmodernos. Muy bien. Pedro Bordaberri. Pedro Bordaberri también tuitea Fuerza Luis Suárez y Fuerza Uruguay. Que esto nos dé más fuerza y rebeldía. La garra ya la tenemos. Patricia Madrid ha nacido un nuevo mártir. Seguimos. Hasta ahí tenemos... Hay mucho más, ¿no? Acá viene el otro. No, no, haría el programa para pasarlos todos. Todo esto... ¿Tenés alguno más vos ahí? Creo que Dani tenía alguno más. Claudia Fernández pregunta ¿Con qué necesidad? Seguimos. Rodrigo Romano habrá que estar atentos para ver si FIFA, la multinacional más corrupta del mundo, entre comillas, aplica estas medidas en todos los casos. Bien. Algunos jugadores vamos a ver ahora que tuitearon también. Vamos con Álvaro Palito Pereira. Mucha indignación, demasiada hazaña contra Luis Suárez cuando han habido en este Mundial varios episodios peores. De oficio, todos o ninguno. Eso ayer fue... Hashtag. Hashtag. Trending topic. José Magiménez dice más unidos que nunca. Y hay también un jugador de fútbol que es Lodeiro que puso en Instagram amigo... Nicolodeiro. 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 Puso amigo, sos un crack en todo sentido y más como persona. Mala gente hay siempre en todos lados. Vamos Uruguay más que nunca. Y con el hashtag de oficio todos o ninguno. Muy bien. Cebolla, mirá. De oficio todos o ninguno. Este fue... Está bueno. Creo que era el tercero mundialmente, ¿no? Sí. Esa frase. Cebolla también puso vamos arriba a Lucho, injusto fallo y mil cosas más podría decir pero mejor no decirlas. Vamos arriba, Luis Suárez. Y el capitán que quiero decirles que ayer mirando la conferencia de prensa cuando le contestó al inglés... Muy bueno. No, no. Por Dios. La parte que le dijo ¿y vos qué haces acá? Sí, seguro. Se ve que Uruguay vende, dijo. Sí. Uruguay y Luis Suárez venden. Por supuesto. A ver, a mí me dijo una persona hoy que no voy a decir quién pero una persona que trabaja acá en el canal echaron a la mejor jugadora del mundial. Yo no creo que esté exagerando. Sí. ¿Qué dice Lucho? Bueno, había algunos tuits que decían Suárez no se pierde el mundial sino que el mundial se pierda Suárez. Hoy, hoy hablé con un gran amigo un gran amigo que sufrió 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 los avatares de la AUG de la FIFA y de todo lo habido por haber y me decía este esto es digo, no digamos que es un complot porque ¿qué pasa? De alguna manera Luisito, ¿verdad? Que es un tema que él va a tener que solucionar si tarde o temprano lamentablemente Luisito les dio un motivo. Lamentablemente. Y fue fue ese podía haber sido cualquier otro pero justo fue ese y él le dio un motivo él le dio pasto a la fiela. Lo estaban esperando. Pero esta persona me decía esto es así es el mundo del fútbol y por más caliente que nos pongamos está manejado por tres, cuatro titireteras que hacen lo que quieren con esto. Bueno, el capitán Diego Lugano después de todo esto que sucedió publicó nuevamente una carta en Facebook que decía lo siguiente indignación impotencia creo que eso es lo que todos sentimos. A todos nos gustaría un mundo más justo pero simplemente ese mundo no existe. Los que mandan mandan y los fuertes son los fuertes no nos juzgan con la misma ley. Abrazo a Luis quien como siempre se levantará y también a la familia que es la que más sufre en estos casos. Sigan sintiéndose orgullosos de él lo merece a nosotros no nos detendrá nada seguiremos adelante con humildad unión compromiso reconocimiento de los errores y con la cabeza siempre derrida. Muy bien. Hoy en el móvil tenemos a Rubén Rada en las vacaciones de los chicos y Rubén cumple 15 años haciendo Rada para niños que no es poca cosa pero antes te recuerdo que mañana mañana no Jorge sí mañana es el sorteo acumulado que 20.000 creo que está acumulado en 20.000 sí 10 y 10 10 por responder algo contigo y 10 por si avinas en qué sobre está pero ojo las están los 120.000 pesos como todos los días así que dale metele llama me encanta la canción de las manzanas ¿te gusta? me fascina Diego Muñoz que transmite a través de la web 180 publicó unas imágenes o fotos son de Luis yéndose de la concentración vamos a ver la podemos a ver a ver ahí tenemos imágenes que repito es el que está de camiseta naranja y repito que son imágenes que subió Diego Muñoz a 180.com.uy este Diego Muñoz hijo de el gran Carlitos Muñoz ahí es donde se va Luis tengo entendido que hay una convocatoria a través del Facebook yo no tengo Facebook le quiero decir todas las dudas pero le quiero decir que hay una convocatoria a través del Facebook para ir a buscar a esperarlo porque aparentemente ya se está viniendo para acá y ya estaría llegando a las 5 de la tarde es la información que está circulando en las redes sociales no estoy confirmando ni informando en las redes sociales se habla de que llegaría a las 5 de la tarde y mucha gente está no solo convocando para hoy ir a buscarlo sino para mañana un banderazo hay varias convocatorias por un lado la de irla a buscar a recibir al aeropuerto por otro lado ese banderazo mañana por la avenida 18 de julio decían en la altura de la intendencia y también para que los uruguayos que van a asistir a Maracaná el sábado a ver el partido de Uruguay versus Colombia vayan todos con la máscara con la cara de Luis Suárez hay otra también que le pide a tener 40.000 Luis Suárez y hay otra que le pide a los jugadores de la selección a los que van a jugar que en el momento del himno se pongan la camiseta de Luis Suárez esa ya va a estar más complicada yo quiero decir algo ideas tenemos todos todos pero la selección creo que a los jugadores en este caso hay que dejarlos afuera por una sencilla razón por puede haber otras sanciones otra sanción y si le vamos a ganar vamos a ganarle ahora le vamos a ganar iba a decir bueno le vamos a romper algo no le vamos a romper algo iba a decir no 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 está loco de ninguna manera señores se viene Rubén Rada tenemos más información para vos muchos pero muchas muchas cosas nos están llegando mensajes lo que fue hoy los teléfonos nuestros fueron increíbles pero bueno a medida que nos vaya llegando información a medida que la vayamos confirmando que la vamos a ir dando por todo esto de recibir a Suárez o el banderazo o un montón de cosas más que se le puede ocurrir a cualquiera señores me voy a la pausa sí señores pausa y ya venimos con más algo contigo Rubén Rada en el móvil y mucho más ya ya lo que es K. Perry QCJ ah let's break ch